hay gente aqui tambien, eh salta de torre el tio son varios, son dos no hay tio de torre son dos mas en torre es todo tuyo, eh, tiene la ira no hay tio de torre muy close tuya ya ¿tienes armas? no lo se derecha derecha la, la vultos